Te reto a crear la mujer del futuro. Estás escuchando Retos con Marienita Cardona. Te reto a crear la mujer del futuro. Estás escuchando Retos con Marienita Cardona. Te reto a crear la mujer del futuro. Estás escuchando Retos con Marienita Cardona. Estás escuchando Latino Radio TV Inspirando tu lado humano Adaptarme Comunicarme Transformarme Pensar en positivo Te invito a que nos escuches En el que consigue Marco Tiberos En el que transforme En el que se puede Estuve también Si organiza www.latinoradiotv.com Estás mejor en eso Si tú Levántate Sonríe Descubre tu belleza Descubre tu pasión Descubre Una chispa de motivación Hola, yo soy Alice Salierna Coste de belleza Y mentora de mujeres Que están decididas Ahora sí Ahora sí Vamos a ver si se escucha En la radio Hola, ¿cómo estás? Te reto a crear A la mujer del futuro No, ahí está Ahí tengo un fondo Todo raro Retos fondos de música No Muchachas Estoy haciendo pruebas Deme un segundito Que estoy aquí Probando Y veo que Hola, estamos en la radio Hola, estoy probando Estoy probando ¿Por qué me queda Esa voz? Bueno Ahora sí ya Ya me escucho Pero Tengo un fondo musical Muy raro Ok Bueno No soporto Y recibí Me estaba Solo chisme Bueno Estoy Un poquito Enredada Porque Estoy haciendo pruebas Acá De Donde estoy En vivo Estoy probando Pero Ya Ahora sí Marimelda Te reto a crear A la mujer del futuro Hoy Estamos en el reto De 45 días Y hoy es el día Número 19 Llevamos 19 días En este En este reto Hoy voy a hablar De un tema Que en lo personal Lo estoy viviendo Y precisamente Por eso Por eso Quise darle Este título A A este programa De hoy Este programa Radial de hoy Y el título Es el siguiente El título es La muerte Es un llamado De atención Mujer Mujer Usted sabía Que la muerte Es un llamado De atención Es que Estamos vivos La pregunta es ¿Valoras Lo que tienes Vivo en el momento? ¿Valoras tu vida? La muerte Es un llamado De atención La muerte Es Un Llamado Llamado De A A A A A A A Los que Quedamos Vivos A Los Que Quedamos Estoy escribiendo El título A Los que Quedamos Vivos Estar Vivos Estar Vivos Vivos Es un Milagro Es un milagro Póngalo en mayúscula Con colores Resáltelos Mujeres Mujeres kids Mujeres Mujeres Hola, mujeres. ¿Quién hay por aquí? Hola. ¿Quién hay por aquí? A ver, cuéntenme. Aquí. Bueno, listo. Vamos a ver ahí. Yo sé que estamos en la radio y que no podemos ver el espejo que tengo en este momento. Y digamos que cada situación que nos sucede y nos acontece en la vida tiene una lección, tiene algo muy importante. Voy a... a ver, dame un segundo. Ok, ya. Es que estaba escuchándome y hablando y pasando el programa y copiando y haciendo un poco de cosas. Esto es todo un proceso. Bueno, muchachas. Bueno, mujeres. Vamos a compartir. Vamos a compartir este video. Vamos a compartir esta historia. Vamos a compartir y vamos a hacer un llamado de atención. Y yo sí quiero hacer un llamado de atención porque la muerte me está rondando y la muerte me está rondando y la muerte la estoy viviendo. Y sí quiero hacer un llamado de atención para los que quedamos vivos porque en la última... Hola, ¿cómo estás, Eumelia? Gusto saludarte. Hola, me alegra verte bien. Bendiciones, sí. Voy a hablar precisamente de esto. Cambia tu percepción y Dios hará milagros en tu vida. Y muchachas, yo honestamente, ustedes quiero que rescatemos el estar vivos, rescatemos que la muerte es un llamado de atención a los que quedamos vivos porque el que se murió está en otro plano de existencia, sea un animal o sea un ser humano. Mi perrito... Voy a llorar. Se murió. Y estoy muy triste. Y la tristeza es parte de la vida. Y la tristeza es un sentimiento que nosotros tenemos para podernos expresar. Es una emoción que es normal y que es bueno vivirla porque hay que hacer un duelo. Hay que... Para eso tienes lágrimas, para eso tienes tristeza, para eso eres un ser humano que siente, que siente el dolor de la ausencia de algo que tú quieres y es normal. Lo que no es normal es quedarse en la tristeza por la eternidad. Lo que no es normal es que no valoremos que estamos vivos. Es triste cuando uno entierra a su perrito y cuando uno dice, no está, se siente un vacío tan inmenso. Se siente un vacío tan grande. Pero la pregunta es, y me gustaría hacerte esa pregunta hoy. Las personas que tienes a tu lado, las mascotas que tienes hoy a tu lado, ¿tú les expresas amor? ¿Usted le expresa cariño a su esposo? ¿Usted le expresa cariño a su hijo? ¿Usted le expresa cariño a su gente? ¿Usted le expresa cariño hoy a las personas que tiene al lado? ¿O usted por donde pasa ese hijo de puta que pereza? ¡Quita ese día ahí! ¡Esto me tiene harta! Aquí estaría Tony, estaría diciendo, ¡Tony! ¡No se meta aquí, Tony! ¡Ay, me vayan los cables, Tony! ¡Tony, córrese para allá! ¡Tony! Y hoy no está Tony. Y Tony hizo muchos programas conmigo. Gracias, Eunelia. Tony hizo muchos programas conmigo. Y entonces en el programa lo molestaba porque yo decía, ¡Tony, córrese para allá! Hoy no está Tony. Hoy no está. Y así es la vida. A veces tenemos las personas a nuestro alrededor y renegamos con ellas, peleamos con ellas, y no expresamos el cariño que sentimos. Pero cuando ya no están, se siente una ausencia. Y la tristeza no es por la tristeza en sí, sino por lo que dejaste de hacer. La tristeza en sí es porque lo tuviste y no lo valoraste. La tristeza es porque lo tenías vivo. Pero usted sabe que es estar vivo. Es que usted sí sabe lo que es estar vivo o usted todavía no sabe lo que es estar vivo. Es que estar vivo es un milagro. Y uno no se muere sino una vez en la vida. No hay sino una vez en la vida que no se muere. ¿Cuántas veces se muere uno en la vida? Una. Que yo sepa, Tony, se murió una vez en la vida. El resto fue oportunidades y el resto fue milagros. La vida es un milagro. Solamente te mueres una vez. Y después de que te mueres, ya no hay opción, mi amor. No sé dónde más, para dónde uno se va. Ahí sí no sé y no me quiero meter en la muerte. Porque la muerte es algo indescriptible. Como un ser humano que tiene vida, que se mueve, que se le mueven los pies, que mueve la cola, que está ahí y luego se pone tieso. ¡Eso! Muchachas, yo sé que ustedes no me están viendo porque estamos en la radio. Y en la radio no se puede ver la tristeza. Pero yo sí sé que sientes mi dolor. Eso sí yo lo sé. Yo sé que sientes. A pesar de que no me ves, sabes que sientes la tristeza. Y eso es muy importante, muchachas. Dios no lo ve, pero Dios existe. Y por eso es tan importante que usted cambie su percepción de la vida. ¿Usted sabe qué es cuando uno se muere? Se pone tieso. Pesa más de lo normal. Ya no, ya no, ya no habla, ya no se mueve. Entonces estar vivos es un milagro. Y yo sí los quiero y las quiero invitar. Gracias. Ay, tan linda. Luisa, gracias. Amanda, gracias. Eumelia, gracias. Si ustedes supieran cómo me acompañan. Gracias. Dios, no lo ves. No, no estás viendo a Dios. No, Dios, yo no lo veo. Pero Dios existe. Porque la tristeza usted no la puede ver. Usted no ve la tristeza. Pero usted sabe que existe. Y lo que queda en la tristeza es el hubiera. Muchachas, hagan una lista del hubiera. La muerte te ronda todos los días. Lo que pasa es que no sabes cuándo va a llegar la muerte. Ustedes quieren chisme, chisme de lo que pasó ayer con la muerte de mi Tony. Chisme de lo que pasó ayer, para yo contarles y compartirles lo que mi hijo vivió y cómo vivimos el duelo. Muchachas, hoy estás vivo. No deje que la muerte lo ronde de la manera que usted quede con hubieras. Hubiera. Y el hubiera es el que mata. El hubiera es el que da la tristeza. El hubiera es el que yo le hubiera dicho que lo amaba. Yo le hubiera dicho que lo perdonaba. Yo le hubiera dicho, mami, yo le hubiera, hubiera, hubiera. Y ahí hacemos una lista de hubieras. Y esa lista de hubieras es la lista que llevamos. Un día de tristeza, dos días de tristeza, tres días de tristeza. Eso es un duelo. Es triste. Sí, estoy triste. Sí, estoy muy triste. Marimelda, estoy muy triste. Sí, estoy muy triste. Perdí. No lo veo más físicamente. Y duele. Duele mucho. Pero duele más los hubieras. Eso sí duele. Eso sí duele. Y nosotras estamos vivas. El día que yo me muera. Ah, no, ya no apareció Marimelda en la televisión. Ni en los videos, ni haciendo el ridículo. Tony, chao, me voy para la piscina. Ya no está Tony. Va a decirle chamo para la piscina. Hola, Tony. ¿Cómo está Tony? ¿Cómo se hacía acá? ¡Ah, Tony! Ya no, aquí le pego gritos. ¡Tony! Tony, ya no está. Ya quedaste tranquila, querida. No te preocupes más. Tranquila. Ya, ya no está el perro. Ya nadie le va a mover los cables. Ya. ¿Cuál era el estrés? ¿Cuál era ese casi quejar a tap que se muere porque Tony? No, córralo para allá que él tiene que estar. Muchachas, nosotras hacemos un drama de la vida. Y la verdad, vale la pena, vale la pena trabajar esto. ¿Cómo lo voy a trabajar y cómo lo vamos a trabajar? Bueno. Les cuento que hoy no pude escribir porque un cerebro con tristeza no escribe. Un cerebro con angustia no escribe. Un cerebro en depresión no escribe. No puedo. Estoy en modo de sobrevivencia. Y lo tengo que procesar. Siempre es un proceso. Pero hoy sí quiero cambiar mi percepción de la muerte. Hoy sí quiero hacer un llamado de atención para nosotros los que quedamos vivos. Y quiero que, y quiero, y quiero, y nada más hace, exactamente hace 15 días se murió una persona que significó mucho en mi vida. Y que gracias a esa muerte yo hice muchas llamadas telefónicas de gente que yo había excluido. ¿Por qué? Porque yo tengo un espíritu de exclusión. Tengo un espíritu de, 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 este no me cae bien, delete, 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 delete. Lo excluyo. Lo saco de WhatsApp, lo saco del grupo, lo saco de Facebook, lo saco de todo el mundo y nunca jamás me volví a dar cuenta. Pero la muerte es tenaz, es tenaz. La verdad que es tenaz. Y bueno, quiero contarles cómo me fue ayer con, con Tony. Están lindas. Y todas, me encantan. Gracias. Ustedes no saben cómo es de importante el tener ese sentimiento de empatía, de compasión por el otro, de sentir el dolor por el otro. Muchachas, ayer que Tony se murió, yo he sido una mujer indiferente. Y lo reconozco y lo acepto. He sido una mujer que digo, ah, pues que se mueran, pues lo entierran. Y ya, muerto al hoyo y al vivo al baile. He sido una mujer con un espíritu de indiferencia. Exactamente, Dios existe. Exactamente. Buenos días, María Imelda. Que Dios te bendiga siempre. Gracias. Entonces, quiero decirte que hay espíritus malignos que se apoderan de nosotros en vida. Y que esos espíritus malignos nos hacen indiferentes frente al dolor del otro. Que esos espíritus malignos nos hacen indiferencia sobre a la muerte. Y que luego cuando la muerte ocurre, viene el espíritu y te acaba y te acecha con el espíritu de la duda, con el espíritu de lo hubiera. ¿Y sabe qué, muchachas? No es así. Estamos vivas y podemos hoy empezar a renovar el espíritu de nuestra mente. Yo quiero hoy renovar el espíritu de mi mente. Y quiero empezar a darme cuenta. Y me gustaría que escribieras, ¿qué haría hoy si fuera el último día de mi existencia? Es que hoy precisamente no pude ni escribir porque el Tony no está, porque él se me sentaba aquí y yo le ponía el pie encima y ponía una musiquita que me inspiraba. Y el perro estaba ahí y yo, ¡ay, tan bello mi Tony! Pero hoy sentía esa angustia y ese vacío. Y a veces nos dejamos llevar, muchachas, yo no sé si a ustedes les pasa, me gustaría que ustedes me conversaran, me gustaría saber si ustedes llegan y se levantan, ¡ay, no, tengo que ir a trabajar! ¡Ay, no, cuidado! Y eso es una gritería y hay que hacer comida y hay que lavar y hay que hacer. Y, ¡ay, este perro sí saca mugre! ¡Ay, no! Y hay que servir la comida y hay que llevarlo afuera y hay que hacer, y hay que hacer y ver la vida con tanto dolor y luego entonces ya no está. Entonces, ¿cuál es el sentido de la vida? El día que se te muere tu esposo, el día que se te muere tu hijo, el día que se muere tu mamá, el día que se mueren las personas que tú quieres, ¿cuál es el sentido de la vida? Explícame que yo no entiendo. Entonces, estar vivo es un milagro. Y nada más ayer, antes de irme, le dije, Tony, chao, voy pa' piscina y él me mira como, no sé, ya no me saca a caminar. ¿Qué lista de hubieras? Dame, dame una lista de hubieras. Dame una lista de hubieras. ¿Qué le hubieras dicho a tu esposo hoy cuando saliste de la mañana y te fuiste enojada? ¿Qué le hubieras dicho a tu perro? ¿Qué le hubieras dicho a tu madre? Porque la tristeza es normal sentirla, pero después de una tristeza no bien procesada, viene una cosa que se llama el espíritu de la duda, el espíritu de la culpa, el espíritu maligno del hacerte sentir culpable de hubieras hecho o no hubieras hecho aquello. Y eso te mata, eso te lleva a la depresión. La tristeza no procesada de lo hubiera te lleva a la muerte en vida, que esa es peor que la muerte misma. Porque estar muerto en vida es no valorar nada de lo que nosotras tenemos ahora. Eso sí es una muerte. Y si nosotras todas las mujeres deprimidas, ¡ay, qué vida tan dura! Mi esposo me dejó por otra. Tengo que arreglar la casa, la comida, no tengo dinero. Pero si estás viva. Si estás viva. Es la oportunidad que tenés hoy para hacer lo que tenés que hacer, para hacer, levantarte y hacer. Hay que hacer, sí, muchachas, estamos vivas. Tenemos que comer, tenemos que arreglar la casa, tenemos esposo. Hoy nada más. Yo decía, ¡oh, my God! La jaula de Tony, la voy a regalar. Amanda, ahorita a lo que termine el video, si quieres hablamos. No hubieras hecho o no hubieras hecho. Voy a regalar la cajita de dónde estaba, la comida donde estaba. Ustedes saben lo que es la soledad que se siente después de la muerte de una persona. La pregunta es, ¿cuándo la tuviste a tus pies, por qué gritabas? ¿Por qué renegabas? ¿Por qué te tenías que levantar a darle comida? ¿Por qué renegabas? ¿Por qué tenías que hacer? Es que, es que, ¿por qué renegabas? Porque lavas el baño y van y lo ensucian. Pues estás viva. Ya Tony no está. ¿Con quién peleo? Usted sabe la angustia que se siente y el vacío de uno estar solo. Pero no, ahorita estás muy preocupada porque tu hija, tus hijos, tanto que hacer, el estrés te va a matar. Dios mío, cambia la percepción, mi amor. Cambia la percepción, mi amor. Hace falta cambiar la percepción. La verdad es, bueno, qué bien con nosotros mismas y valorar lo que tenemos. Claro, es que no valoramos lo que tenemos porque nosotros no sé en qué película nos metieron que la vida que nosotras tenemos no es la vida correcta. Que la vida que nosotros tenemos es una vida de perros. Que la vida del vecino es más bacana. Que la vida de los famosos es muy bacana. Vea, mi amor, a mí no me venga con ese cuento porque no es así. Si yo, a mí me dijeran, Marimelda, venda a Tony antes de morirse por un millón de dólares, no lo hubiera vendido. Porque es mi perro, porque es mi amor, porque es mi vida. No lo hubiera vendido. Marimelda, venda a mí a su hijo por 100 millones. No lo vendo, es mi hijo. Marimelda, venda a mí a su marido. No, no lo vendo porque es mi marido. ¿Qué cosas no venderías? Y sin embargo, esas cosas que no venderías, las dejas a un lado y te estresas por cosas que, oh my God, yo no entiendo y no entiendo cómo somos nosotros los seres humanos. Se nos hace muy normal, claro, se nos hace muy normal respirar y estar vivos. Otra cosa es usted ver la muerte. Que ya no se mueve. Que ya los patitas se quedaron tiesas. Y por mucho que usted diga que se mueva, no se mueve. ¿Qué? Que no. Y te pones tieso. Y se te enfría la piel. Y te pones pesado. Y enseguida casi no agarramos ese perro. Y pesaba mucho. Y ya no hay vida. Y la vida es de Dios. Y la vida es un milagro. Pero, Dios mío, ayúdame a entender esta conciencia. Ayúdamelo, ayúdame. Yo te pido, Señor, que me ayudes a entender. Bueno. Yo voy a pedirle a Dios que me ayude a entender. Y quiero expresarles mi nueva percepción de la muerte. ¿Quieren saber mi nueva percepción de la muerte, muchachas? Ustedes hoy no están chismosas. Tengo que, tengo que, gracias a Dios por estar día más viva. Esa es la, esa es la mentalidad. Gracias a Dios por estar viva. Gracias a Dios porque tengo a mi hijo vivo. Mamá, antes de irte, ¿qué le dijiste a tu esposo? ¿Qué le dijiste a tu, a tu hijo? Bueno, viene chisme. ¿Quieren chisme? ¿Quieren chisme? Exactamente. Se nos hace muy normal respirar y estar vivos y perdemos el tiempo. Claro. ¿Quieren chisme? ¿Quieren chisme? Quiero contarles. ¿Quieres un chisme? Dígame, por favor, sí, Marimel. Queremos chisme. Porque estoy, que me cuento con el chisme. Si no me dicen que quieren chisme, no importa. Yo voy a contar un chisme. Porque ese chisme, ese chisme es muy importante. Que ustedes lo sepan. Yo entiendo que se siente perder, María, es lo más duro que uno puede pasar. Exactamente. Total. Es muy duro. Bueno. Resulta que ayer, como este programa de radio se hace cada ocho días, pues lógicamente no saben quién es Tony. Hay mucha gente que no me conoce. Tony es mi perrito. Tony nació en el 2006 y murió en el 2019. Duró 13 años conmigo. Vayan escribiendo esos números. Vayan escribiendo esos números. 2006. Y murió en el 2019. Vayan escribiendo esos números. Cómo la vida nos entrega mensajes. La vida nos entrega mensajes. Y la vida nos da información. Y Tony nos está enseñando una forma de percibir. Es un perro. Sí, yo sé que es un perro. De pronto a personas dirán, un perro. Que se muera un perro. Hijo de puta, pues que se muera el perro. Sí, mi amor. Pero para mí mi perro significaba mucho. Y mi perro nació en el 2006 y se murió en el 2009. Esto es casualidad. Estos números, no. Nada sucede por casualidad. Todo está sincronizado. Hay una sincronía. Hay una sincronía. Y de pronto me dirán, no, Maríndela, pero eso es una película que usted se está inventando. No, mi amor. Esperate un momentito. Que nació en el 2006 y se murió en el 2009. Y este programa se llama Cambia tu percepción y Dios hará milagros. Y este programa se llama La Muerte nos está dando un mensaje. Y me lo acabo de dejar Tony, mi perro. Que nació en el 2006 y se murió en el 2009. Tenemos que cambiar la percepción de lo que es la vida. Vea, le voy a decir una cosa. Estar vivos es un milagro. Es un milagro. Se lo compruebo científicamente. Estar vivos es un milagro. ¿Usted sabe lo que significa ya no moverse más? ¿Usted sabe lo que significa que lo entierran a uno bajo tierra y nunca jamás lo vuelve a ver en su existencia? Es mucho. Es mucho. Entonces, quiero cambiar la percepción de la muerte. La muerte lo que me está diciendo es, María Inelda, valore hoy. Viva hoy como si se fuera a morir. Viva hoy como si se fuera a morir. ¿Cómo viviría yo hoy? ¿Qué haría yo con Tony hoy? Ah, pero hoy sí con Tony. Diría yo ya no diría más. ¡Ay, Tony! Volvería a gritar a Tony. ¿Sabe por qué le da a uno tanta tristeza? Por los hubieras. ¿Y sabe qué espíritu se le apodera de uno cuando la muerte llega a la casa y viene un espíritu que se llama el espíritu de la culpa? Muchachas, mucho cuidado con ese espíritu. Él está esperando a que uno esté triste para entrar el de la culpa y empieza. ¿Quiere que le hable de ese espíritu? Hoy están muy calladitas aquí, pero yo sí le voy a hablar de ese espíritu que se llama la culpa. Ayer, mi perro se murió. Nació en el 2006 y se murió en el 2019. Y toda esta semana he trabajado la percepción lo es todo. Todo es la percepción. Ok, perfecto. El taller del título se llama Cambia tu percepción y Dios hará milagros en tu vida. El perro se muere y hoy te estoy diciendo, estar vivo es un milagro. Cambia tu percepción de la vida. Tú tienes la oportunidad hoy de expresar el amor, el cariño y el afecto. A eso vinimos nosotros, porque Dios no te dio un espíritu de cobardía ni de temor. Dios te dio un espíritu de poder, un espíritu de amor y de dominio propio. Y mi amor, ¿sabe qué? El espíritu de la duda aquí no va a venir. No, señor. No. Ni de la duda ni de la culpa. Porque ellos entran en tu vida y te empiezan a dar y a dar y te empiezan a decir, vio, ¿y usted cómo era? Vio, y usted no dijo. Vio, y qué pena, pero espérate un momentico, que yo hoy voy a hacer lo que tengo que hacer. Si tengo que llamar a alguien que excluí de mi vida y le dije, ¿sabe qué? Perdóname, pero yo no quiero ir a otro velorio así. No. Perdóname, pero mire, las acciones se toman hoy. La duda, la culpa, ¿sabe qué me dijo Santiago ayer? ¿Usted quiere saber quién es Santiago? Bueno, Santiago es mi hijo, que tiene 23 años, y Santiago es el papá del perrito, porque Santiago me pidió un perrito cuando Santiago tenía, pues, haga la cuenta, Santiago tiene 23 años. El perro se murió con 13 años de vida física normal de acá, del 2006 al 2019. Santiago tenía 10 años cuando Tony nació. El perrito duró 13 años. Estoy contando porque yo sé que hay gente en la radio que no conoce mi vida, y entonces dicen, me entiendo quién es Tony, no entiendo qué pasó hoy, toda la historia. Entonces resulta que Tony, cuando Tony vino acá a la casa, el perro, Santiago, mi hijo, tenía 10 años. Pero, obviamente, cuando las personas estamos jóvenes, no valoramos lo que tenemos, porque, pues, no sé por qué, para dónde nos vamos si nos perdemos en la vida. Y mi hijo, la que asumió el rol de mamá de Tony, era yo. Y mi hijo era el hermanito del perro, el hermanito de Tony. Ayer que se murió, yo llamé a mi hijo a decirle, Santiago, se murió Tony. Y era un dolor así, todo grande. Y yo, Santi, se murió Tony. Y me iba a, mami, ¿cómo así? Y me daba mucha tristeza de Santi. Y ¿saben qué fue lo primero que me dijo? Y me dijo, miren, miren la culpa. Es un espíritu maligno que se apodera de nosotros. Y me dijo, mami, ¿y yo qué no me despedí de él esta mañana? Mami, ¿qué pesar? Y yo qué, y yo qué no salía con él a caminar. Mami, ¿qué pesar? Y empezó a hacerme una lista de hubieras. Y yo le dije, Santi, tranquilo, mi amor, no se preocupe. Porque yo sé que ese espíritu se apodera de él. Porque yo sé que el espíritu de la culpa se apodera de todas las personas que se nos muere. Alguien que nosotros amamos y que no valoramos cuando estaba vivo. Yo sé, yo estoy convencida que ese espíritu dice, aquí tengo una. ¿Y sabe cuándo se meten? Cuando hay muerte. ¿Para qué? Para agarrarlo a uno. Y empieza, ay, mi mamá, si yo hubiera. Y claro, el espíritu de la duda, el espíritu de la culpa vino y me visitó ayer. Y me visitó hoy. Y me está visitando. Y dice, ¿quiere saber qué le dije? Mi amor, sea chismosa. Mi amor, sea chismosa. Venga, chismiemos. ¿Sí quiere saber qué le dije yo al espíritu de la culpa? ¿Usted quiere saber? A ver, a ver, cuéntenme pues. Díganme, sí, Marimelda. ¿Usted quiere saber qué le dije al espíritu de la culpa que aparece cuando hay una muerte? Mi amor, esto es serio. Esto es muy serio lo que nosotros estamos viviendo. Por aquí ya me están diciendo, sí, Marimelda. Cuente. Me encanta. Cuente el chisme. Cuente el chisme. ¿Qué quiere saber? ¿Usted qué quiere saber? Mire, cuando usted tiene una muerte, la vida le cobra factura. Y ahí mismo empieza uno. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? Empezamos a tener como una película. Recuerdos que me faltó, que no hice. Esa es la vida. La vida estamos aquí vivos para nosotros reparar el daño que hicimos anteriormente. Pero cuando morimos en vida, que es el espíritu de la indiferencia, entonces estamos como entes caminando por la vida. Pero cuando se muere y uno dice, oh my God, no puede ser que me esté pasando esto. Entonces, primer espíritu que surgió ayer en el corazón de mi hijo que tiene 23 años. Mami, yo no me despedí de él. Y yo le dije, tranquilo mi amor, tranquilo mi amor, que solamente nos morimos una sola vez en la vida. Y aquí lo que estamos aprendiendo es cómo tenemos que comportarnos una sola vez en la vida, día por día. Y me dijo, mami, y otra opción. Bueno, yo tenía que enterrar a Tony, porque si no, un muerto coge mal olor, un muerto empieza a tener mal olor. Y hay que tomar una decisión y es enterrarlo. Y adivínenle el espíritu de la culpa que llegó donde mí. ¿Ustedes pueden adivinar? No, me imagino que hay unos que no adivinan porque me dicen, Marimel, estoy viéndote y es la primera vez que te escucho. Y yo no sé qué espíritu te vino a ti de la culpa. Y le voy a recordar un espíritu que tengo vivo y presente. Y se lo voy a recordar. Resulta que le dijiste al espíritu de la culpa, mire, ese espíritu está rondándome. Está aquí, ahí lo veo, ahí lo tengo. Pero ¿sabe qué? Venga, lo voy a decir. Mi mamá se murió el 6 de abril, en abril 6. Y sigue el 6. Y explíqueme, no entiendo nada y no le den bolas a la bola. Solamente le estoy diciendo que murió en abril 6. Pero yo vivo aquí en Estados Unidos. Mi mamá murió, pero murió en Medellín, Colombia. Mi mamá estuvo un año de cáncer en el estómago, hospitalizada. Yo estuve con mi mamá dos meses en el hospital. Me hice cargo de mi madre a nivel económico, de muchas cosas. Y yo tenía que vivir acá en Estados Unidos porque tengo esposo, tengo hijo y tenía perro. El punto es que mi mamá murió el 6 de abril del 2000. El 6 de abril, el 6 de abril del 2017. Hace dos años. Y yo pude haber ido al entierro, pero cuando mi mamá estaba en viva, que aquí tengo la foto, que esa foto es muy importante, que yo la vea y le voy a hablar a mi espíritu que tengo de la culpa. Y voy a hacer este ejercicio con ustedes acá en este momento. Ok, denme un segundo que es que este le voy a hablar aquí hoy. Ok, van a ver cómo le hablo yo a este espíritu. Ok, esta es mi madre. Esta es mi madre que me dejó un espíritu de depresión. Y por eso trabajo con las mujeres que tienen depresión porque este espíritu mata. Porque esto es una maldición que viene generación tras generación. Y este espíritu mata. Miren la tristeza. Yo sé que están en la radio y no se ve mi madre porque no la pueden ver en la foto. Los invito a que entren a la página de Latino Radio TV y vean el video para que ustedes puedan, puedan los que están escuchando la radio puedan ver el video y ver la imagen de la tristeza, de la depresión y de cómo un espíritu te mata y te acaba. Y entonces resulta que, mira lo que te voy a decir, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra protestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Eso no me lo inventé yo, eso lo dice en Efesios 6.12. Y este espíritu de depresión se ha llevado a todas mis abuelas y a todas las mujeres ancestras mías que yo tenga conocimiento por parte de mi mamá. Y se llevó a mi tío por parte de mi mamá. Y se llevó a mi tía por parte de mi mamá. Este espíritu ronda en mi vida. Y hoy vino aquí a hacerme sentir culpable, a decirme, y usted no fue al entierro de su mamá. ¿Y sabe qué? Vuelvo e insisto, la lucha no es contra carne, contra sangre y carne, sino contra principados, contra protestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Cuando se muere alguien en tu vida, tú quedas con una tristeza, que es normal sentir la tristeza. Pero lo que no es normal es que sientas culpa. Y no es normal que tu vida esté regida por la culpa de lo hubieras. Y entonces, ayer, con la muerte de Toni, yo no sabía qué hacer con el cuerpo de Toni. Porque me revivía la muerte de mi madre, y me decían, María y Melta, va a venir. Y yo, no, no voy a ir, no voy a ir al entierro de mi mamá. No voy a ir al entierro de ella, porque yo ya fui en vida, y ella me dio la bendición en vida. Y esta foto es mi prueba. Yo sé que no la estás viendo, pero esta foto es la prueba de que ella me dio la bendición en vida. Hice lo que tenía que hacer con mi madre. A mí, usted no venga ahora, decime que yo no fui al entierro de mi mamá. Pero, sin embargo, tampoco quiero enterrar a Toni sin que Santiago, mi hijo, le haga lo que él tiene que hacer del duelo. Porque si vuelvo y cometo, aparentemente, el mismo error, que no fue un error, porque yo sé por qué lo hice. Yo sé por qué no fui donde mi madre. Y mi mamá, antes de morir, se me dijo, tranquila, mija, que usted no tiene necesidad de venir. Pero hoy, que murió mi perro, yo decía, ¿y cómo yo entierro a Toni? Y cuando murió el amigo, ¿se acuerdan de hace 15 días que les dije, muchachas, hagan una lista de personas que usted hayan excluido y que usted iría al entierro? Yo fui también, porque mi mamá no fui al entierro de ella. O sea, nosotros siempre vamos a actuar por las cosas que no hicimos y que debería. Entonces, quiero que sepan que he trabajado ese espíritu de culpa. Mi papá me dijo hoy, mija, tranquila, más buena hija que usted no hay. Usted hizo lo que tenía que hacer. No se sienta mal, no se dé pela, pero yo sé que eso es un espíritu de culpa que quiere entrar cuando hay tristeza. Cuando hay tristeza, los espíritus, y cuando hay muerte, los espíritus están rondando para tirar a metese ahí. Y no, 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 y no. Por eso saqué esta foto hoy y esta foto va. Esta foto va. Y se va a publicar y la vas a trabajar durante el día. ¿Por qué? Porque ella te va a rondar. Pero con la palabra de Dios vas a decir, no, no es así. Entonces, ¿qué hice? Esperé que mi hijo llegara, fui a averiguar a los shelter, porque aquí shelter, algo así tiene, aquí los perros cuando se mueren, hay que enterrarlos o hay que cremarlos. Y yo tenía que hacer ese proceso, pero era una decisión que tenía que tomar, muchachas. Y yo decidí, Santiago me dijo, mami, estoy trabajando y yo no puedo llegar ya, antes de las cinco y media que cierran los shelters de perros. Y Santi me dijo, mami, haga lo que usted quiera, porque no podemos dejar el perrito toda una noche en la casa, oliendo maluco, pues si quiere entiérralo. Y yo le dije, hagamos una cosa, Santiago, llámeme, piénselo y llámeme dentro de media hora, porque he aprendido que el Espíritu Santo, cuando usted vaya a tomar una decisión, no la tome a la ligera, pídale al Espíritu Santo que lo ilumine. Y yo dije, voy a tomarme media hora, que el Espíritu Santo me ilumine, que yo voy a hacer, porque el espíritu de la duda, de la culpa, estaba rondándome. Y yo le dije, esperate un momentico, Espíritu Santo, quiero tomar una decisión que sea la correcta en este momento, y que sea una decisión que después no me genere culpa. ¿Y sabe qué decisión tomé? No voy a enterrar a Tony sin la presencia de Santiago, así sea que me toque dejarlo toda la noche aquí en la casa, oliendo la casa, ha muerto y ha podrido, y no me importa, y lo voy a hacer. Entonces llamé a Santiago, porque no me llamaba a la media hora, Santi no me llamó, y yo, Santiago, usted no me va a llamar. Y me dijo, no mami, haga lo que usted piense, y yo, no Santiago, ¿sabe qué? Listo, lo voy a pensar, ¿a qué horas viene? Y me dijo, mami, estoy a una hora, dos horas de acá, llego tarde. Muchacha, Santiago llegó a las siete de la noche. Muy importante es el espíritu de la culpa, te mata, y yo no voy a permitir que él entre hoy a mi vida. No porque yo estoy con Dios, no porque yo voy a cambiar mi percepción, no porque yo sé que esta lucha no es contra carne y hueso, esta lucha es contra espíritus malignos que vienen de generación tras generación y pueden entrar en mi vida hoy, y no lo voy a permitir. Y entonces, con Santiago le dije, ¿sabe qué, Santiago? Vamos a enterrar al perro. Hicimos un duelo, y esperé que Santiago llegara, y esperé que lloráramos, y esperé que sintiéramos lo que tenemos que sentir, porque la tristeza es normal sentirla. Para eso tenemos emociones, y para eso podemos llorar, y para eso podemos decir lo que tenemos que decir. Hicimos el entierro, fuimos hasta comprarle una cruz, ay, tan lindo mi bebé, compramos una cruz, y él, se supone que un niño de 23 años, son como, no les importa, y vino y la marcó, N, R, I, Tony, y le pusimos, 2016, 2019, y aquí va Tony. Y esto es un cambio de percepción. Y esto, la percepción lo es todo. Voy a empezar a ver la vida como un milagro, y voy a empezar a darme cuenta, que aquí, la voluntad, y Dios, y entonces hoy, hoy dije, ¡Ah! Me está atacando mucho usted, que tengo mucha, mucha duda. No, mi amor, espere un momentico. Espérate un momentico que no es así. Y mira esta, y mira esta, y mira esta frase. Porque, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, ni de tristeza, ni de angustia, ni de depresión, sino de poder, de amor propio y dominio propio. Y yo tengo que poner mi voluntad por encima de todo, porque Dios me dio a mí un espíritu de poder, y de amor, y de dominio propio. Y yo tengo que entender que la muerte es parte de la vida. Y yo tengo que entender que la vida es un milagro para poder avanzar y para poder trascender. Y yo tengo que entender que el perro se tenía que morir en algún momento de su vida. Lo mismo que yo me voy a morir, lo mismo que mi hijo se va a morir, es solamente una vez en la vida que usted se muere. El resto es vida. La pregunta es, ¿qué está haciendo usted hoy con su vida? ¿Qué está haciendo usted hoy con su vida? ¿Usted sí la está valorando? ¿Usted sí le está dando gracias a Dios y le está diciendo, Dios, está lindo, gracias, thank you, thank you, thank you, thank you? Usted sí está metiéndose. Y usted tiene que trabajar, claro, mi amor, todos tenemos que trabajar. Mientras que estemos vivos tenemos que comer, así de simple, hay movimiento en mis manos. Tony, ya no se mueve. La vida es una oportunidad que usted tiene para rectificar lo que no hizo, los hubieras. A quien tengo que llamar hoy, a quien tengo que decirle que lo amo, con quien tengo que hacer las paces. Si tiene un perro, váyase a caminar con él. Si lo sacó, si le dio comida, o se le olvidó. Bueno, muchachas, esto me está enseñando mucho, pero sí quiero dejarlas con esas dos. Si copiaron esas dos, esas dos, esos dos, esos dos versículos, es muy importante que los tengan. Son estos, voy a leeselos porque es muy importante. Esto lo dice en 2 Timoteo 1.7. Aquí lo voy a colocar, 2 Timoteo 1.7. 2 Timoteo 1.7. ¿Con esto? ¿Con qué se lucha contra espíritus malignos? Se lucha 2 Timoteo 1.7. 2 Timoteo 1.7. No la encuentro aquí, el punto es que es 2 Timoteo 1.7 para que lo tengan. 2 Timoteo 1.7. Ese es uno para que lo tengan, para que luchen contra la culpa. Y el otro es, acuérdense que uno lucha contra la culpa con la palabra de Dios. Es la herramienta más grande que usted pueda tener. Y cuando hay un espíritu de muerte, ellos entran para acoderarse de usted y meterse en el sentimiento de la culpa. ¿Cómo lo lucho? Así. Y acuérdense que el otro es, el otro, la otra que yo lo tengo, que es con el de mi madre, que es con el espíritu de depresión y con estos espíritus, esto es Efesios. No, no lo encuentro. Yo creo que es Efesios 2. Me parece que es Efesios 2. No lo, no lo encuentro. No sé qué lo hice. Tengo que búscalo. Porque es muy importante que ustedes tengan esos, 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 esos versículos para que, esperen, yo lo veo acá. Esperen. La lucha no es contra sangre y carne, sino contra espíritus. Efesios 6.12. Es Efesios 6.12. Tengan eso a la mano, trabajen con eso. Las decisiones que nosotros tomamos, muchachas. Ay, esto ya me pasé. Las decisiones que nosotros tomamos, cada día es, da vida a uno y muerte al otro. Antes de usted tomar una decisión, fíjese qué consecuencias trae para que la culpa no entre después a su vida. Bueno, muchachas, las dejo, se terminó el programa de radio, yo aquí estoy toda entusiasmada. Nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles a las 11.11 hora colombiana, perdón, hora New York en Latino Radio TV. Nos vemos, chao. Te reto a crear la mujer del futuro. Estás escuchando Retos con Marilita Cardona. Bueno, muchachas, ¿dónde estoy ya? No leí lo que me escribieron, lo voy a leer porque ya no estoy en el programa, pero sí voy a leer. Acá dice, amén, Dios, existe. Claro que existe, comprobado científicamente. Está lindo. Buenos días, María Imelga, Dios la bendiga. Gracias, gracias a Dios porque estamos vivos. Exactamente, es verdad, qué bueno estar con nosotras mismas y valorar lo que tenemos. Claro que sí, se nos hace normal respirar y estar vivos y perdemos el tiempo. Totalmente, ¿cierto? Así es, Ana María, perdemos el tiempo. ¿Quién quiere chisme? Yo entiendo que se siente perder, María, es lo más duro que uno puede tener. Claro que sí. Hola, Gladys, ¿cómo estás? Muchachas, ¿qué le dijo al espíritu de la culpa? Muchachas, cuéntenme qué aprendieron hoy. A ver, cuando estoy orando para levantarme y sentirme bien, realosándome como profesional, mi familia en especial, una de mi hermana cree que necesito de su dinero y que tengo voluntad para trabajar, así lo que siento es otra traba. Ya no sé cómo hablarle a ella. Igual sigo enviando mensajes de Dios, no tengo respuestas. Pido a Dios paciencia. Mira, Dios opera... Hola, Luisa, ¿cómo estás? Dios opera de la siguiente manera. Hay una oración, Eumelia, que tenemos en el grupo, y es una oración que la estamos pasando todos los días, y es esta oración que dice así y te la dice de la siguiente manera. Me gustaría que la leyeras. Es una conversación con Jesús y dice, ¿por qué te confundes y te agites entre los problemas? Déjame al cuidado todas tus cosas y todo te irá mejor. Ahí está en el grupo, y es muy importante que la ores por 45 días, porque Dios tiene un lazo para, digámoslo, para usted pedirle con fe y dejarlo que él obre, porque así trabaja Dios. A veces aquí dice, no seas como el paciente que le pide al médico que lo cure, pero quiere que Dios haga el modo de que usted cree que es la solución. Entonces es muy importante que trabajes esa parte. Deja, necesita, Dios te dice, necesito las manos libres para poder cobrar. No me ates con tus preocupaciones inútiles. Satanás quiere eso, agitarte, angustiarte y quitarme la paz. Eso es lo que quiere Satanás. Quiere angustiarte, quiere que usted diga, no, es que yo necesito resolverlo, mi amor. Espere un momentico, tranquilo. Y cierre los ojos de tu alma y di, Jesús mío, confío en ti. Dios necesita las manos libres de tus preocupaciones para él poder actuar. Confía solo en él. Abandónate en él, entrégate. Él hace los milagros en la proporción de la entrega y la confianza. No se le olvide. Es muy importante que usted tenga en cuenta, Eumelia, que Dios hace los milagros en proporción de la entrega y confianza que tiene en él. Así que no te preocupes. Echa en él todas tus angustias y duerme tranquilo. Y siempre di, Jesús, yo confío en ti y verás grandes milagros. Es muy importante que te abandones en él y que lo hagas. Luisa dice, te están escuchando, estoy haciendo un pedicure, por eso no lo he escrito. Ay, tan hermosa. Gracias, mi amor. Por favor, muy importante, no caer en el espíritu de la culpa. A muchachas, por favor, con la oración, ustedes tienen el arma. No hay otra arma más poderosa que la armadura de Dios. Él es el que pelea las batallas. Nosotros somos unos simples mortales. Simples. Simples. No tenemos así como que uno diga los bacanes de Aguada, no, mi amor. No, no, no. Usted es un mortal que muere y que se le pone la carne y los huesos se le entiezan y se pudre. Y polvo es y polvo. Ayer miraba yo a Toni, polvo eres y polvo vas. Pero la eternidad existe en el espíritu. Entonces, es muy importante que entendamos eso. Vivir nuestro día a día sembrando una semilla de amor para cada acción. Totalmente, Luisa. Esa debe de ser la nueva percepción. No se les olvide. No sé cómo hablarlo, no sé cómo decirlo, no sé cómo vivirlo, pero yo lo quiero hacer. Vivir cada día sembrando una semilla de amor en cada acción. Esa es Luisa. La vida perfecta que nos vende no es la vida feliz que necesitamos. Exactamente, Luisa. A veces nos venden una vida perfecta. La mujer divina, preciosa, sexy, hermosa, con dinero. Eso es una mentira. La vida es esto. ¿Cuántos perros quiere tener en su vida? Pues tuve uno y se llama Toni. ¿Cuántos esposos quiere tener en la vida? Pues se llama Leo y ese es mi esposo. ¿Cuántos hijos quiere tener en la vida? Pues ese es mi hijo. Ese es mi vida. Eso es lo que tengo hoy. Y a eso vine a esta tierra. Entonces, es muy importante de verdad entender eso. Nos venden una película correctamente. Bueno, a ver qué más escribieron por aquí. Ana María dice, se nos hace muy normal respirar y estar vivos y perdemos el tiempo totalmente. Exactamente, totalmente. Gracias, Amanda. Gracias a todos ustedes. Nos vemos mañana a las 11.11 hora colombiana. I love you so much. Chao. ¿Dónde estoy yo?